Hoy conversaremos con dos hermanas que hace cinco años apostaron por abrir su propio negocio y por emprender. Al principio lo hicieron en el nicho infantil, pero ahora se dedican a la decoración de bodas. Yo quiero darles la bienvenida a Gabriela y a Carolina Miñolo, son propietarias de Party Project. Gracias por aceptar esta invitación en bodas, es un gusto tenerlas por acá. Gracias a ti, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, ¿cómo se ha dado esta evolución? Porque como lo mencionaba en la introducción, amigos televidentes, ellas inician con el tema, con este nicho infantil, con hacer matines. Y ahora ya están en bodas. Claro, realmente ha sido todo un proceso, para que hemos estado aprendiendo muchos años, tratando de especializarnos mucho en flores, en detalles, y fue poco a poco. Realmente nos hemos ido hacia ese lado, pero empezamos con eventos infantiles. Y cada boda me imagino es un reto, cada diseño es diferente, los gustos de las novias son diferentes, hay novias complicadas. Realmente, ¿ustedes en qué se inspiran para escoger cada elemento, dependiendo del lugar? ¿Cómo lo hacen? Claro que sí, cada novia es un mundo diferente. O sea, cada una tiene sus gustos, tiene sus gustos como pareja también. Y eso es lo que nosotros a veces intentamos reflejar, lo que a ellos les encanta, lo que ellos son como pareja. O sea, muchas veces son muy de naturaleza, entonces nos inspiramos mucho en la naturaleza, a veces son muy clásicos, a veces son más elegantes. Entonces, siempre tratamos de reflejar lo que la pareja es. Y bueno, eso es lo que. Y dependiendo del reto que tengan con cada pareja, ¿qué las inspira? Cada pareja nos inspira a su manera. O sea, hay novias que llegan con unas ideas divinas, maravillosas, otras novias que llegan con unas ideas bien complicadas, que tú dices, cada novia nos guía y realmente ellos son los que nos dan la pauta. De ahí, a partir de ahí, nosotros desarrollamos. ¿Cuál ha sido el mayor logro de ustedes en todo este camino? Yo creería que el crecimiento que hemos tenido en tan poco tiempo, llegar a hacer eventos de esta magnitud, cuando hace tal vez 5 o 4 años estábamos haciendo otro tipo de eventos muy diferentes. Y todo ha sido porque hemos aprendido muchísimo todo este tiempo. ¿Y cuál ha sido el mayor desafío para ustedes, para Party Project? Bueno, darnos a conocer fue muy difícil. Hacer que la gente conozca su trabajo, que confíe. Ese es el mayor reto que hemos tenido, porque en realidad es complicado. O sea, hay mucha competencia y hemos tratado de salir adelante en poco tiempo y que la gente confíe mucho en nuestro trabajo. Bueno, pero es que también su trabajo, yo las he visto en Instagram, en las redes sociales, la pueden encontrar como Party Project y realmente las imágenes hablan por sí solas. Este año lo inician también con pie derecho, traen a Ecuador un curso internacional denominado Transformación de Espacios, un taller que será dictado por el decorador colombiano David Vázquez. ¿Cuál es el objetivo del mismo? Y cuéntenos un poquito también sobre David. Bueno, David es un decorador de Colombia, muy famoso en Colombia. Él hace los mejores matrimonios allá y le gusta mucho enseñar. Entonces, él ha desarrollado este curso que se llama Transformación de Espacios. ¿Ustedes estuvieron en él en algún momento? Estuvimos el año pasado justamente en Bogotá con él y fue maravilloso. Nos encantó el curso porque es totalmente práctico y todo lo que aprendimos es más que nada un desarrollo floral bien importante. Entonces, todo lo que aprendimos lo trajimos para acá y lo hicimos en nuestros propios eventos. La verdad es que nos encantó. Y David de repente se le ocurrió venirse para Ecuador y nos contactó a nosotras, por supuesto, porque tenemos una muy buena relación y dijimos, vamos, hagámoslo en Guayaquil. Y ahora venimos a hacerlo acá. Quiero destacar, amigos televidentes, que este evento se realiza todos los años en Bogotá y en Cali. Este año también se hará en Cartagena, en Miami y en Madrid. Y por supuesto, Ecuador está incluido. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué podrán aprender todas aquellas emprendedoras y emprendedores que nos están escuchando? Pues, como lo decía Caro, hay mucha competencia, hay mucha gente que está en este mundo. Entonces, la importancia de aprender, de perfeccionar, de actualizarse en tendencias. Exacto. Bueno, el curso está dirigido justamente a floristas, a decoradores, a wedding planners. Y no solo ellos, sino también gente que esté totalmente relacionada con eventos y que no. Y hay gente que simplemente es inscrito porque les encanta decorar y quieren aprender más. Aquí en este curso se van a aprender nuevas técnicas de decoración. Se va a hacer una producción súper grande. Los participantes van a estar realizando en vivo un evento a gran escala, un evento de lujo como los que hace David, que se requieren muchísimas flores. Estamos con cantidades de flores como a él le encanta. Se va a aprender a hacer paredes de flores, techos de flores, mesas de dulces, arreglos florales en diferentes estilos, pistas de baile, de todo. Bueno, y lo tenemos en las imágenes precisamente como que un poquito de lo que van a poder aprender en esta transformación de espacios. El taller se dictará en Guayaquil el 9 y el 10 de abril en el Centro de Convenciones UES. Quiero saber el horario y si todavía se tiene la posibilidad de inscribirse para los interesados. Claro, el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El segundo día vamos a tener un cóctel donde vamos a invitar no solo a los participantes, sino a diferentes personas, Wayne Planners, otras personas también que están involucradas en el medio para que se puedan conocer también. La idea es que la gente que está inscrita en este taller, de alguna manera se le empuja un poquito para que entre en este medio. Es muy interesante. Y todavía se pueden inscribir, pueden hacerlo en nuestros teléfonos de contacto o a nuestro correo que es info.partyproject.com.es Bueno, quiero agradecerles a las dos por habernos acompañado, por compartir un pedacito de lo que vamos a vivir en transformación de espacios. Éxitos, que les vaya de maravilla. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Encantada, de verdad, Dios televidente, ustedes tienen toda la información. Los invito, como les decía, también a seguirlas, a buscarlas en Instagram, en Party Project, para que puedan conocer un poquito más del maravilloso trabajo que realizan. Quiero también invitarlos, si hablamos de redes sociales, a que visiten nuestra página web, porque en la misma pueden encontrar toda la información que ustedes requieran al alcance de sus manos con un par de clics. No tienen por qué perderse absolutamente nada de lo que les mostramos aquí en En Boga. Y tenemos más.